Al pie del volcán Chaparrastique, todo parece con normalidad, pero en su cráter, una nube de gases que se mantiene según pobladores desde hace varios días, ya les empieza a preocupar y algunos hasta aseguran que se han escuchado algunos retumbos en la zona. Tiembla internamente y las paredes del volcán se dislocan. Ayer a las 17 horas estuvo lanzando gases, pero era el volcán que estaba haciendo explosiones internamente, solo duró como media hora. Alexander Santos por su parte no prefiere alarmarse por esa situación y dice que espera terminar sus trabajos de instalación de tuberías sin ninguna emergencia que lamentar. Que deben de haber otros indicadores que determinen la actividad real de un volcán que va a hacer erupción, como son las aguas de los pozos, la acidez en las aguas, la temperatura de las paredes del volcán. Desde el pasado lunes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha publicado en su cuenta de Twitter que los RSAN han aumentado hasta 51 unidades, agregado a la desgasificación que ha estado presentando el volcán. La Comisión Municipal de Protección Civil también ha informado que siguen de cerca el comportamiento del coloso y que ya tienen un plan de emergencia por si el Chaparrastique entra en erupción. Este es un informe especial de TRB en San Miguel, Eduardo Márquez, Telenoticias 21.